Y dice Y las bandas arriba A ver, como cantamos bien fuerte Como decirme, como cantamos bien fuerte Como Como decirme, como cantamos bien fuerte Tengo casa y familia y no me arrepiento Pero afuera encontré el amor verdadero Levanto una doble vida, me siento mal Cuando veo a mis hijos tristes Al ver, me llega Y me rebrosa, papá Hoy ni se ve a cenar Mamá está llorando No se quiere levantar y dice ¿Cómo me mata esa sin que soy lucha? ¡Vamos! Como goza la huella de su boca ¡Sigue! Vamos a disimular cuando va la fecha ¡Eh! El corazón es el que quiere salir ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!